Es un eclipse total de sol, nada más que para nuestra localización acá en Jujuy, se trata de un eclipse parcial, ya que nosotros nos encontraríamos en la penumbra de la sombra que proyecta la luna hacia la tierra. Por definición, un eclipse de sol es en el cual se alinea el sol, la luna y la tierra, es decir, que la luna se interpone entre el sol y la tierra, proyectando este cono de sombra al que hacíamos referencia. Ahora, este cono de sombra, hay una parte que se llama umbra, que es una sombra de aproximadamente 130 kilómetros, y esa sombra precisamente pasa de oeste a este, entrando por Coquimbo, en Chile, después ya en la Argentina, por la provincia de San Juan, Córdoba, San Luis, sur de La Rioja, Junín, y a una velocidad de 3,5 kilómetros por segundo se desplaza esta sombra. ¿En Jujuy cómo se lo va a poder observar? En Jujuy, como decíamos, se lo va a poder observar de manera parcial, pero con una cobertura del disco solar del 76%, es uno de los eclipses más notorios que nosotros tenemos registrados hasta el momento, porque vamos a hacer registro fotográfico y fílmico de este evento. ¿Dónde lo van a realizar? Bueno, tenemos planificada ya una jornada de observación astronómica en la ciudad cultural a partir de las 6 horas, abierta a todo público, en forma gratuita, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sí lo permitan.